Saludos amigos, una vez más con ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por informarse con nosotros. Nueva vez en temas al punto TV, donde usted se informa, donde usted se orienta de todo el acontecer. Señores, yo feliz, contenta y bendecida. Tenemos algunas informaciones aquí. Precisamente tengo una invitada. Servia Iris familia, diputada en Ultramar. Vamos a hablar de diversos temas, pero primero tenemos ahí ya esperando, ¿no? A Vanessa Vásquez con las informaciones. Con esto vamos a iniciar hoy, señores, con un recuento de todo lo que acontece, principalmente en los Estados Unidos. Iniciamos. Llueven las denuncias por migrantes llegados a Nueva York en las calles por falta de alojamientos. Cabe recordar que medios locales han informado de la situación precaria de migrantes llegados de diferentes países que entran por la frontera y llegan a Nueva York en busca de refugio y comida. Sin embargo, la situación, según muchos, se complica, pues decenas pasan la noche a la intemperie y en autobuses, principalmente aparcados frente a un hotel de Manhattan, que se está usando para darles alojamiento y que, según las autoridades, se han quedado sin espacio. En Nueva York, una vez más, la comunidad y la policía de dicho estado, junto al comisionado de transporte de la ciudad y Danis Rodríguez, realizan un masivo encuentro. Se trata de acercar más la policía y los comunitarios, para juntos y con trabajo mutuo, realizar planes de acción para garantizar la seguridad ciudadana, pero mejor aún, mantener una buena relación comunidad y policías. En Nueva York, aplauden el lanzamiento de una nueva y muy amplia y moderna plataforma de medios de comunicación. Se trata de Global Media Federation, un masivo espacio que agrupa más de 100 estaciones de radio y televisión, además de un diario digital y una compañía discográfica. Según dijo a este medio, el empresario y artista Raúl Acosta. Nos dimos cuenta que hacían falta medios que representen algunas comunidades caribeñas. El también director musical y cantante aseguró que con esta nueva plataforma, todos los productores, como los artistas de todas partes del mundo, tendrán una puerta abierta y gratuitamente para sus producciones. La gran parada dominicana del Bronx, el escenario perfecto para que partidos políticos y aspirantes a diversos cargos aprovecharan el escenario para dar a conocer sus propuestas. Por un lado, aspirantes a diputados de la fuerza del pueblo se dejaron sentir, gritando a viva voz sus intenciones de querer representar a los dominicanos en ultramar. Contento y agradecido a esta multitud que venimos a darle apoyo, a esa masa que está ahí, que siempre nos ha apoyado. Así es, estamos aquí celebrando la dominicanidad con nuestra comunidad del exterior aquí en el Bronx, New York. Por otro lado, el Partido Demócrata Institucional, PDI, Yomare Polanco, quien no solo recibe el respaldo de los dominicanos de la circunscripción número uno, sino de otros dirigentes políticos que aunque no sean del suyo, sí apoyan sus aspiraciones y aprovecharon este medio para hacerlo oficial. Pero qué alegría, qué agravía, la dominicanidad en pie, señores, lo que necesitamos, el pueblo dominicano primero. Aquí me encuentro con nuestro hermano y amigo, diputado de Ultramar, y de verdad que es una gran persona y a quien nosotros estamos apoyando públicamente al gran doctor Yomare Polanco para diputado de Ultramar. Nosotros públicamente lo hicimos y seguimos trabajando para apoyar a Yomare Polanco para que sea un diputado de verdad. También dirigentes, diputados y aspirantes a cargos del Partido Revolucionario Moderno estuvieron presentes en este evento anual que se realiza en el condado del Bronx, que no sólo enarbolaron la bandera dominicana, sonó de cada una de las diferentes plataformas políticas que allí se dieron cita. Contento, feliz de poder compartir con todos los dominicanos aquí, aquí se siente lo que es la dominicanidad, que viva la República Dominicana, de verdad, contento, feliz. Muchas gracias por continuar con nosotros. Acaban de ver nuestro acostumbrado resumen de todo lo que acontece en los Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con la comunidad latina, mayoría dominicana. Tenemos un público maravilloso dominicano. A propósito de dominicanos, señores, como les dije al principio, yo tengo una líder, una líder social, una líder política, una mujer emprendedora, una mujer empresaria, pero sobre todo, señores, diputada en ultramar, y la más votada. Bueno, Servia Iris, familia, con nosotros. Gracias una vez más por tenerla aquí. Servia Iris. Gracias, Araceli, gracias, sí, te escucho, Araceli. Ah, bueno, lo importante es que estamos conectadas, que estamos aquí con un público maravilloso y que vamos a hablar de todo un poco dentro de estos cortos minutos. Gracias por venir. Gracias, Araceli, tú por invitarme en tu tan visto programa. Bueno, Servia Iris, ya entrando en lleno, tengo algunas imágenes de lo que fue el desfile dominicano del Bronx, donde estuvimos allí, donde tuviste una participación, un calor humano, un tú a tú con tus gentes, y a propósito grabamos un poquito ahí, tú sabes, para atraer a la vista del público maravilloso y todo aquel que te sigue, pero sobre todo escuchar algunas palabras de aliento a los dominicanos con situaciones que se dan y que yo sé que ustedes están trabajando desde el Congreso. Muchos quisieran saber cuáles son los últimos proyectos, qué le espera con tus aspiraciones, si te volverá a reelegir, ya lo dijiste una vez aquí en este programa, pero ahora oficialmente. Queremos saber. Sí, buenas tardes, Araceli, a tu programa Temas al Punto. Este, pues como tú dijiste, estamos trabajando allá en el Congreso para traer soluciones acá a nuestra comunidad. A veces hay personas que o no ven las cosas que estamos haciendo, o no le interesa, porque tú sabes que esto es un mundo muy difícil, este, tenemos muchos, muchas personas en contra, mucha a favor, están, te puedo decir, este, que están los que aspiran ahora en contra de uno, están, que aspiraron y que no llegaron, están los seguidores de todas esas personas, personas, entonces, a veces tratan de opacar la, la gestión que estamos haciendo, pero te puedo decir, Araceli, que en esta gestión, esta gestión ha sido histórica, esta Cámara de Diputados, no porque lo diga yo, sino porque lo dice así la prensa que no ve allá, allá en la, en la Cámara de Diputados hay una batería de periodista, el día entero, a ti se te cae un papelito ahí abajo, y tú te bajas así, y ya hay una Cámara que inmediatamente se voltea para donde ti, para ver lo que tú haces, y este, y estamos bien valorados, estamos bien valorados, está este grupo de diputados, que llegamos ahí, hay muchos, muchos muchachos jóvenes, muchas personas con experiencia también, y hemos sacado lo mejor de nosotros para dárselo a nuestra comunidad. Servia Iri, ¿cómo van esos esfuerzos por responder a esas demandas de los dominicanos del exterior, sobre todo la circunscripción uno, la que te pertenece? Pues mira, nosotros hemos introducido leyes y resoluciones, y podríamos decir que hemos abarcado casi todas las necesidades que tiene nuestra comunidad, y lo que nosotros nos propusimos, por ejemplo, nosotros acá tenemos muchísimas oficinas de la República Dominicana, que funcionan en el consulado dominicano, tú te has dado cuenta cuántas veces viene un ministro a inaugurar una oficina de esas, y todo eso, a producto de nuestro consul de la República Dominicana, ha sido una misa de salud, para que esto esté acá, y nosotros la hemos emulado, la hemos apoyado, hemos estado aquí cuando se han inaugurado, y si vemos los, el programa de gobierno, o el programa de gestión de nosotros, que dijimos cuando fuéramos a ser diputados, todas esas oficinas, que sí, nosotras lo hemos propuesto en diferentes resoluciones, todos los diputados, y esto es para abaratarle un poco el costo a los dominicanos que viven aquí, por ejemplo, pero déjame decirte que hay muchísimas personas que no leen, que no se informan de las cosas que tenemos, aunque se pone en la prensa cuando tienen que solucionar cualquier situación, este, dicen que no existe y que no estamos haciendo nada, mira, nosotros tenemos ahí lo que se llama el seguro SENASA, que estamos hasta repatriando cadáveres para allá, hay un seguro para eso, y los dominicanos, pues, no se dan por enterado, y en muchas ocasiones lo que hacen es que se ponen, pues, a recolectar dinero para cuando suceden esas cosas, también tenemos el Ministerio de Interior y Policía, que ya las personas no tienen que ir allá a renovar el reglamento, que será una petición que tenían todos los dominicanos, que querían que aquí hubiera esto, y este, hace como unos cuatro o cinco meses, el ministro de Interior y Policía, el señor Jesús Vázquez, como le decimos cariñosamente, inauguró esa oficina, las personas que quieren accesar a ese servicio, solamente tienen que llamar al consulado de la República Dominicana, y este, y decir lo que quieren hacer, y solamente con dar su cédula, inmediatamente se le busca el estatus que tiene su alma de fuego, y ahí se le da la solución, esta oficina está abierta en el consulado, de ocho de la mañana a tres de la tarde, y la dirige el joven emprendedor Juan Ramón González, entonces, hay muchas personas que desconocen esto, también tenemos los servicios de aduana, también tenemos este el servicio de el Intran, que es para renovar su licencia de conducir, este, tenemos el Instituto del Index, que es el del Dominicano en el exterior, entonces tenemos muchísimas oficinas que funcionan en el consulado, que son servicios, que son servicios, pues que de una forma u otra hemos coayudado para que esos servicios estén ahí, y eso es realmente lo que nosotros tenemos que hacer por nuestra comunidad, facilitarle la vida, facilitarle los servicios, para que ellos tengan una mejor producción en todo, porque si tú tienes que renovar un alma de fuego, y tú tienes que ir a la República Dominicana, tú gastas un pasaje, sin embargo, ahora lo puede, lo puede hacer aquí, entonces tenemos muchísimos servicios, que las personas se pueden acercar al consulado dominicano, y ahí se le da la información, y todas esas cosas, pues de una forma u otra la hemos traído nosotros acá, mira, está ahora va a estar lo del Banco de Reservas. Vamos a hacer una pausa, Serbia Iris, vamos a hacer una pausa, porque además de ese tema que vas a introducir, muy interesante, muy importante, también quiero que hablemos un poquitito del Banco de Reservas, que yo sé que ha sido un logro, y creo que dentro de todas esas oficinas, el Banco de Reservas, aquí en Nueva York principalmente, será una gran solución. Bueno, señores, vamos a una pausa, vamos a dejar a Serbia Iris ahí un minuto, y volvemos, porque vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, entre otros. Primera vez la expansión de Summit Street en los cinco condados. Con la colina Chipin, tu envío es sumamente cómodo, y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez, envíos a toda la República Dominicana, desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro, con la colina Chipin. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Las compañías de tabaco no quieren que sepas que todos los neoyorquinos pueden obtener ayuda gratuita de un consejero increíble, además de medicamentos de nicotina gratuitos y seguros, como parches y pastillas. Juntos pueden duplicar tus posibilidades de éxito. Gracias por continuar con nosotros. Señores, dos temas muy interesantes y yo sé que ustedes lo están esperando. El banco de reservas, que ya viene para acá, pero también la situación con la línea aérea Yeblu y lo que está pasando los dominicanos. Servia Iris nos tiene algunas respuestas respecto a este tema. Servia Iris, continuamos. Así que bueno, qué bueno, Araceli, que estamos de nuevo en el aire. Fíjate, eso de, de, bueno, del banco de reservas, vamos a hablar de la buena noticia primero para después hablar de las malas. Esto del banco de reservas es un logro que hemos obtenido todos, todos porque desde que yo empecé con mis aspiraciones en el 2016, estuve haciendo este un ejercicio para que se pusiera un banco del dominicano en el exterior, porque yo este había visto que los italianos acá por acá por donde yo vivo en Long Island tienen un banco, los polacos tienen otro banco, entonces yo la había tenido una propuesta para que se creara un banco acá en en Estados Unidos para los dominicanos en el exterior y en ocasiones nos juntamos con el el administrador del banco, el señor Samuel, y le propusimos esto, este el consul también lo hizo, todos tenemos, es un logro de todos. Este banco viene a llenar un vacío porque hay muchas personas que podrán este pues tomar préstamo desde aquí para este hacerse de su hogar, pueden hacer sus ahorros, pueden este enviar dinero y se pueden hacer muchas cosas desde ahí, o sea que mira el presidente Luis Abinader conjuntamente con todos nosotros, porque no es solamente una persona que hace las cosas, eso es en base a todo un 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 equipo que para que pueda funcionar un país se hace, por ejemplo, nosotros como diputados tenemos que aprobar las leyes, ese otro punto, a veces nosotros no podemos estar acá todo el tiempo porque nosotros tenemos que estar allá aprobando las ejecutorias de el estado, pero claro, son que no solamente es que nos vean acá, todas las cosas que llegan acá pasan por el congreso y nosotros tenemos que aprobarlas, o sea que si nosotros no estamos ahí, no se aprueban y no se dan, entonces esa es una de las cosas que nosotros queremos. Hay que ser vigilantes, hay que ser vigilantes. Nosotros queremos hacerles saber a nuestros votantes que no podemos estar aquí todo el tiempo. Bueno, Servia Iri, o algo muy interesante. Vimos una información el viernes pasado que pasamos por nuestro informativo diario América al día, hablando de la situación de Ijeblú y que ya República Dominicana está buscando solución. Eso es muy importante porque hemos pasado situaciones muy difíciles y muy lamentables, de verdad que sí. Así es, así es. Mira, yo soy también una afectada de eso. Yo una vez estuve que amanecer en el aeropuerto y ya habíamos hablado de eso, no porque me pasó a mí, sino por todas las quejas que recibíamos de la comunidad del exterior. Y después me pasó a mí y también hablé ese día, que había que buscarle una solución, que había que multar a esa línea, que había que suspenderle la licencia a esa línea, o que esa línea remunere a las personas que han sido afectadas. Yo te lo digo, yo amanecí un día en el aeropuerto, eso fue algo frustrante. Todo lo hemos pasado por eso. Todo lo hemos pasado y todos lo hemos manifestado. Yo espero en Dios que el Estado tome carta en el asunto que lo está haciendo para que esto no siga sucediendo y que si sucede cualquier cosa, que las personas se les dé una remuneración por esto, porque no es justo. Se pierden muchísimas cosas cuando tú estás barrado en un aeropuerto. O sea que nosotros los diputados, todos, mira, hasta el presidente de la Cámara de Diputados se quedó barrado en Puerto Rico en meses pasados. Yo no sé si tú lo viste en la presa. Claro que sí, sí, claro. Lo vi, lo viví. Claro que sí. O sea que no es como dicen mucho hoy, ¿qué hacen los diputados? Sí hemos estado haciendo, pero no vamos a ponerle una pistola a ellos, no nos vamos a convertir en asesinos, ametrallando a las líneas. O sea, estamos buscando la mejor de las soluciones de una forma diplomática y económica para que eso no siga pasando. Pero yo creo que ya eso se va a solucionar, porque ya las autoridades están de lleno trabajando ese tema. Sí. Servia Iris, nos queda un minuto, algún mensaje para ese público maravilloso que nos está viendo ahora. Claro que sí, Araceli. Decirle a toda esta comunidad laboriosa y trabajadora que nos den una nueva oportunidad al presidente Luis Abinader y a nosotros para continuar haciendo la obra. Como tú entenderás, nosotros llegamos al poder y tuvimos dos años, prácticamente el mundo estuvo arrodillado y todos los proyectos que nosotros hemos hecho en la Cámara de Diputados, muchos están aprobados, pero no están ejecutados. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de ley que es para crear el fondo de auxilio al dominicano en el exterior. Es algo de dinero para que se saque una partida del presupuesto nacional y se cree este fondo para cuando el dominicano tenga cualquier eventualidad, pueda acudir a ese fondo y no tenga que ir a los consulados ni a nosotros, porque nosotros los diputados no tenemos ningún fondo social para solucionar el problema. Nosotros lo que le ayudamos a nuestro votante es de nuestro dinero y tú sabes, es un poquito duro sacar de tu dinero para tú ayudar. Entonces nosotros queremos que esté ese fondo para que cuando un dominicano tenga cualquier problema, este fondo salga a auxiliarlo. Y esto todavía está varado porque mucho del dinero que se necesitaba para esto se ha tomado para comprar medicina. Tú sabes, esas vacunas, la persona dice, ah, ya la pandemia pasó. Sí, la pandemia pasó, pero quedaron las consecuencias. O sea, hasta aquí, mira, aquí tú ves todos los malls que han cerrado, todos los negocios que han cerrado. O sea, que tenemos muchas consecuencias. Todavía estamos viviendo. Y muchas de las cosas que nosotros hemos propuesto no se han podido ejecutar precisamente por falta de fondo. Pero en estos cuatro años más, yo creo que vamos a llegar a la meta de lo propuesto. Pues, Servia Iris, muchas gracias. Todo está dicho. Tanto Servia Iris también sigue apoyando la relación de Luis Sabinader, pero también su propia relación porque ella quiere dar continuidad para que se llegue a aprobar esos proyectos que aún faltan. Muchas gracias, Servia Iris. Gracias a ti, Araceli. Un placer. Bueno, señores, mantenga la sintonía con nosotros. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, tenemos más en Temas al Punto. La primera vez la expansión de Summit Street en los cinco condados. ¡Señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! 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 Nuestros embutidos Saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Si va a omit, sabe a nosotros Las compañías de tabaco no quieren que sepas que todos los neoyorquinos pueden obtener ayuda gratuita de un consejero increíble Además de medicamentos de nicotina gratuitos y seguros, como parches y pastillas Juntos pueden duplicar tus posibilidades de éxito Bueno señores, una entrevista muy interesante, se habló de diversos temas y qué bueno porque ustedes siempre me preguntaban qué están haciendo los diputados de Ultramar Ahí vemos de todo lo que hablamos No vuelvo a repetir porque ya nos vamos Pero realmente señores, oficina es muy importante Dele uso Dice Servia Iris Familia Están en el consulado dominicano Aplaudimos que venga el banco de reservas para acá Una solución grandísima también Pero sobre todo señores Que se corrige el problema con la línea aérea Estamos cansados de pasar situaciones difíciles señores Bye bye El domingo aquí nueva vez Y el lunes en América al Día Bye bye ¡Suscríbete al canal!